Tal vez no pueda vivir de mis canciones, tal vez no pueda ser un Boy Scout Pero nunca ganarás esta carrera, ni siquiera me verás pasar Soy el mejor Soy el mejor Cuando yo corro nada para mis piernas, nubes de polvo levanto al pasar Pero no dudes en mirar la carretera, cuando yo corro lo mío al cruzar Soy el mejor Soy el mejor Tal vez no pueda vivir de mis canciones, tal vez no pueda ser un Boy Scout Pero nunca ganarás esta carrera, ni siquiera me verás pasar Soy el mejor 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 Canción del Perderón Rima sin verso Nunca estuve tan cerca, nunca te vi tan lejos De mil pañuelos elegiste el peor Abrazos al por mayor y ni un beso Lucer de una noche Lucer de una noche Lucer de una noche de estras Palitos en tu pelo Arena en tu pelo Arena en tus pies Vos me gritaste adentro Yo escucho al revés De mil pañuelos elegiste el peor Abrazos al por mayor y ni un beso No puedo ser de una noche No puedo ser de una noche Lucer, de una noche, lucer, de una noche, lucer, de una noche de estas. Una aldea sopla en mi cabeza, siento su sonrisa que me besa. De una suave brisa me despeina, mata a todo lo que me condena. Yo paso siempre al borde del final. Tú te despreocupas, me quedas sin amortar. Te siento cerca, pero no lo estás. Cuando miro a mi lado, tú ya te vas. Estoy alto que el tiempo pase, estoy alto que todo me vaya mal. Sigo percibiendo tus huellas, pero sé que a ti no me llevará. No, 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 no. Y ahora estoy aquí esperando que me vengas a buscar. Ya no quiero verte más. Estoy harto que el tiempo pase, estoy harto que todo me vaya mal Sigo casi lleno tus huellas, pero sé que a ti no me llevará Me encanta perder el tiempo, me encanta perder todo lo que nunca tengo Mira como sopla el viento, pasa una noche tras otra Mira como sopla y sopla, siente como sopla el viento Viene desde adentro, desde mi balcón La gente allá abajo ya no está tan loca, ella tiene miedo de su propia boca La gente allá abajo ya no siente pena, suena una guitarra tocando sus venas Siente como sopla el viento, viene desde adentro, desde mi balcón Siente como sopla el viento, viene desde adentro De mi corazón, de mi corazón Sabes que es lo que pasa hoy, por mucho que despeines no llegas a ver el sol Viento que despeina la ilusión de ser un hombre útil siendo yo Ellas vuelan juntas, yo las veo pasar Parecen estrellas, pero brillan más Y si nunca olvido lo que pudo ser No creas si digo que ya te olvide Siente como sopla el viento, viene desde adentro, desde mi balcón Siente como sopla el viento, viene desde adentro De mi corazón De mi corazón Haciendo grillos Para entrar Raya luces Que no están Están Si vos estás Esperándome Pechazos de garrón Nunca los viven Ni ven Costumbre navidad Arbolito fina gris Errando cada mañana Cada tarde que me estoy ahí Con el corazón Con enxanta Yo no te voy a dejar Y te hace seguir Tengo un pedazo de prado en mi cuarto sin jardín Tengo un jardín que se incendia Cuando no puedo dormir Tuve una bici con alas Y un día Y un día la morir La estrella bajo tu cama Vos la dejas Vos la dejaste ahí Tengo un pedazo de prado en mi cuarto sin jardín Tengo un pedazo de prado en mi cuarto sin jardín Con el pedazo de prado en mi cuarto sin jardín Yo no sé Y un pedazo de prado en mi cuarto sin jardín Tengo un pedazo de prado en mi cuarto sin jardín Y un pedazo de prado en mi cuarto sin jardín Voy a salir Me pateamos las nubes Por mi parlador Tiempos 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 de tranquilidad Al secreto Me puedo acostumbrar Me puedo acostumbrar Tiempos Tiempos Más primavera Te destanqué No me puedo levantar No me puedo levantar Puedo quedarme Puedo buscar Puedo quedarme Puedo llevarte Quiero esperar Aero por dos Para aterrizar Sobre este Yo Quiero remontar Quiero remontar Quiero remontar Puedo llevarte Puedo esperar Puedo 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 quedarme, puedo estar Puedo quedarme, puedo llevarte, puedo esperar Puedo quedarme, puedo estar Puedo quedarme, puedo estar A tiempo para el reloj, pero es tarde para vos A tiempo para el reloj, pero es tarde para vos Ni tan linda, ni tan rubia, no quema pero alumbra Vas a mentirme con tu silencio Vas a lograr escapar a tiempo Ya me robé tu boca más linda y ahora vuela por mi jardín Es mariposa, diosa del pasto, pero su vida no tiene fin Ni tan linda, ni tan linda Ni tan linda, ni tan linda, ni tan linda Ni tan linda, ni tan linda, ni tan linda Ya revisé todos los discos No hay estribos para despegar Sé que no siento las piernas Deben estar en el mismo lugar Aunque cada pedazo de piel Es el jardín de otro Aunque cada pedazo de piel Es el jardín Es el jardín de otro No se puede matar el domingo Algunos lunas se pueden vengar Oficina sin aire, sin pastor Marco el hora y me voy a firmar Aunque cada pedazo de piel Es el jardín de otro Aunque cada pedazo de piel Es el jardín Es el jardín Es el jardín Es el jardín Teo 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 ¡Veo! 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 La prueba todos sale mal No hay retorno aquí Pero el traje siempre está Listo para mí Me sumo un notendo señal Busco la fuerza de esperar O la frecuencia va a estallar ¡Veo! Distansione el cable, luz velar Mis cosas de papel Pendenar el cable en velocidad Y luego caer Me subo, no tengo señal, busco la fuerza del hogar Voy a hacer juicio, vas a hallar Vas a hallar Vas a hallar Vas a hallar Me subo, no tengo señal, busco la fuerza del hogar Voy a hacer juicio, vas a hallar 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 En las noches cuando ya no estás Me enojo y me convierto en un picho de humedad Una bolita, ya no quiero nada Y voy dando bolitas pa' quedar bajo tu cama No soy ningún rendido, hice lo merecido No quiero labrar, no soy un cascarudo Soy un picho de humedad Bajo la baltosa, todo es más feliz A esa tierra todo el día, como mi peda morir Lo que está jodido es hacer vida dormida Trabajar todo el día, todo el año en el carril No soy ningún rendido, hice lo merecido No quiero labrar, soy un cascarudo Soy un bicho de humedad Alza la mano, mira pa' arriba, pon la mano en la barriga Alza la mano, mira pa' arriba, pon la mano en la barriga No soy ningún rendido, hice lo merecido No soy ningún rendido, hice lo merecido No quiero labrar, no quiero labrar No soy un cascarudo, soy un bicho de humedad Alza la mano, mira pa' arriba, pon la mano en la barriga Alza la mano, mira pa' arriba, pon la mano en la barriga ¡Ay, tengo que me siento mal! ¡Ajá, tío! ¡No me mando el viello! ¡No me mando! ¡No! ¡No me mando! ¡No me mando! ¡No me mando! Siento que voy bien, ya me cansé de la ciudad Ya me escapé, no vuelvo más, nadie me para hasta llegar Viento, ven por mí, ya me cansé de pedalear Puse las alas en el farol, pero no las voy a sacar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ya me cansé de pelas, ya no puse ya hasta el ser el país, pero ya no voy a caer. Desde mi ventana quiero relajarme y respirar, quiero ser normal, quiero verlo ya. Debo ser un hombre un poco inmortal, tengo bien pensado, quiero arrepentirme del pasado. Quiero quererme mal, voy a martirizar mis canas algún día. Ves, no hay luz en mi cuarto de baño y eso habla de mi personalidad. Siento el peso de la cruz en mi cuello y ya es hora que la pueda ir a quemar. Y ya es hora que la pueda ir a quemar. Y ya es hora que la pueda ir a quemar.